Música Acabado con el antiguo Spiderman, llega la hora de enfrentarse con el nuevo, que fue el principal motivo de hacer la retrospectiva. Simplifica mucho este análisis y ciertas cosas han sido explicadas ya. Entrando en materia, vamos a empezar con el plato fuerte. ¿Es Amazing Spiderman mejor que el original de Raimi? No, no lo es. ¿Entonces es peor? No, tampoco. Son equivalentes, o como yo prefiero exponerlo, complementarias. Hay cosas que la nueva versión hace bastante mejor que su predecesora, y viceversa. Hay algunos cambios, pero la historia sigue el mismo esquema que la original. Araña pica, obtiene poderes, tragedia, gran poder, gran responsabilidad, ya no aparece, lucha o muerte, títulos de crédito, nos vamos a casita. Tampoco se le podía meter mano demasiado, de lo contrario los fans del cómic se podrían haber encabronado por desviarse en exceso del material original. La cuestión es contar la misma historia sin que parezca lo mismo de antes. ¿Qué cosas han cambiado? Para empezar, el concepto del protagonista. Peter deja de ser un empollón con el que se mete todo el mundo para convertirse simplemente en un bicho raro. Un tipo tímido que no gusta de relacionarse con los demás. Sigue siendo un tío inteligente, pero en plan, soy tan listo como lo estudio el día antes y saco sobresaliente. Me parece una evolución acertada y un poco más acorde con los tiempos que corren. Otro cambio acertado es que Peter no abandona el instituto con tanta rapidez como en la película original. Como contaba en la retrospectiva, una de las gracias del personaje es el hecho de ser un superhéroe adolescente, cosa que se perdía en la original y a la que aquí debería sacar más partido. Lo que se aprovechan mejor es a Flash Thompson, el matón del instituto que solo aparecía un par de veces en la primera entrega de Raimi y que aquí tiene un pelín más de sabor. Poquito. Personajes como Mary Jane o Harry Osborn, que estaban desde el principio en la anterior saga, no aparecen por aquí, tal y como ocurre en los cómics. Mejor, ya habrá tiempo para meterlos en las secuelas, si es necesario. Cuando empieza a subir el número de personajes, suele bajar la calidad. Es una pena que en este recorte de personajes se lleven por delante a nuestro troll favorito de la prensa. Es igual, ya volverá. Puesto que Mary Jane ya no anda por aquí para tirarle los trastos a Peter, ni a enseñarnos sus modelitos pasados por agua, nuestro arácnido necesita un nuevo interés romántico. En este caso se trata de Gwen Stacy, la rubia que ya vimos de pasada en Spiderman 3 y que también aquí es compañera de clase de Peter. Básicamente es como Mary Jane, pero con mejores estudios y más sentido común. A esta no tiene que andar rescatándola cada cinco minutos. Quizá el cambio más sonado y al que más bombo se le ha proporcionado sea el ahondar en los padres de Peter. ¿Quiénes fueron y qué les pasó? En la original apenas se toca el tema, mientras que aquí lo venden como la gran novedad que acaban... no... siendo para tanto. Es cierto que la búsqueda del pasado de sus padres es lo que sirve de catalizador para todo lo que sucede en la trama, pero al mismo tiempo me da la impresión de que al incluirlos disminuyen un poco la importancia del tío Ben y la tía May. Y al final te la acaban colando. Te dicen... ¡Ah, vamos a saber más de los padres de Peter! Murieron de forma misteriosa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Eso te lo contaremos en la secuela! ¡Qué jodidos! Podían haber desarrollado esto un poco mejor. La cuestión acaba siendo cambiar las cosas para que no parezcan las mismas. Si Sam Raimi metía a Mary Jane, aquí ponen a Gwen Stacy. Si Spiderman usaba lanzar redes orgánicos, aquí restablecen los artificiales, aunque se parecen más a los zumbadores eléctricos del Joker. Bueno, la cuestión es llevar la contraria para justificar que se haya hecho una película nueva. De entre todos los cambios, hay dos que percibo como más positivos. El primero es que Spiderman ahora es más charlatán y dicharachero que con Sam Raimi, lo que resulta una gran mejora respecto al original. El segundo es el villano de la historia, el lagarto. No es que vaya a ganar un premio en originalidad, pero las diferencias con el anterior es como la noche y el día. Salvo alguna que otra excepción, es un villano con unas motivaciones claras y que no desea ir reventándolo todo porque sí. Hablando del Duende Verde, a Norman Osborn se le menciona un par de veces por aquí, pero no es el mismo personaje que los cómics. De convertirse en villano en las siguientes películas, me da la impresión de que será más una especie de versión alternativa del buitre que el Duende que todos conocemos. Aunque se pueden cuestionar muchos de estos cambios, la verdad es que la mayoría enriquecen la película y la hacen un poco más realista que la versión de los cómics. De hecho, este Spiderman es más cercano a la versión Ultimate que a la tradicional de Stanley. Solo he encontrado dos problemas dignos de mención en esta película. En primer lugar, el ritmo es bastante irregular. Hay partes que se alargan un poco más de lo debido mientras que otras se resuelven demasiado rápido. El segundo problema, que hasta cierto punto está relacionado con este, es el romance entre Peter y Gwen Stacy. Básicamente es un romance express, pasan de conocidos amigos y de amigos a pareja en cuatro escenas. Aunque el personaje de Gwen Stacy me cae mejor que el de Mary Jane, que muchas veces pecaba de ser una dama en apuros, Raimi sabía manejar mejor la relación entre esta y Peter. Si habéis visto Thor, creo que entenderéis por dónde van los tiros. Hola, soy Peter Parker. Somos compañeros de clase. Lo sé. Eres el Forever Alone que se sienta detrás de mí. Ah, vale. Oye, como me das tanta pena y tal, te invito a cenar a mi casa. Bien. Por cierto, soy Spiderman. ¡Oh! Ahora que sabes mi secreto, ¿puedo meterte la lengua hasta la garganta? Mmm, vale. Mi conclusión es que Amazing Spiderman es un buen punto de partida para una nueva saga, pero tienen que empezar a sacar nuevas ideas a la voz de Gia. Hay demasiadas semejanzas con la entrega original de Sam Raimi. Semejanzas que muchas veces no pueden explicarse por tratar ambas del origen de Spiderman. Para la secuela no pueden venir con Vamos a hacer lo mismo que Spiderman 2, pero cambiando algunas cosas para que no se note. No, no, no. Tienen que empezar a forjarse su propio camino para disipar esa sensación de corta y pega que se te queda. ¿Valoración final? Eh, no está mal. ¡Suscríbete al canal!